Respirá y escuchanos. Radio Noticias, noventa y nueve punto nueve. Aire que refresca. Comunicate vía WhatsApp al cero dos dos cinco siete quince sesenta y uno treinta y dos setenta y cinco. En redes sociales somos arroba radionoticias. Facebook punto com barra radionoticias web. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still... www.radionoticiasweb.com.ar Treinta y cuatro minutos pasaron de las once de la mañana en toda la República Argentina. Hoy máxima dieciséis, cielo despejado o algo nublado, vientos leves o moderados del sector norte. Le digo el domingo. Sí, por favor. Máxima diecisiete. Bien. Algo nublado, nubosidad variable. El extendido, por lo menos hasta el martes, según marca la gente del servicio meteorológico, no va a estar con agua. Ah, bien. Muy bien. Y entonces... No, la media era pura amenaza sin ningún tipo de sentido. Nada más. Me hizo asustar, casi cancé los planes. No, no, no. Pero... Un poquito de humo nada más. ¿Por qué hace eso? Juega con los sentimentos de las personas. ¿Usted se arriesga a decir que no va a pasar? No, bueno, pero... Una semana y pico de sol, olvidate. Después se cae a pedazos. No me animo a decir ni que sí ni que no, pero... Ni blanco ni negro, pero en el sentido de... Bueno. No. Tampoco andan tirando amenazas así al azar. Hágame caso. Yo sé lo que le digo. Después de todo esto. Qué lindo, qué lindo fin de semana. Blah, 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 blah. ¿Sabés qué? Empiezan acá tesores de punta. A mí me parece que ustedes, como los que dan el clima en las radios, las radios, porque se dedican a eso, ¿no? Sí. No quiero decirlo. Porque veo que dice... O en la tele también lo he escuchado. Y en algún diario lo he leído, bueno. Bueno, ya está. Lo veo en todos lados, básicamente. Muy bien. Sí. Que dice, no, bueno, tal temperatura, probabilidad de lluvia, capaz caída de granizo. Lo tiran así como capaz caída de granizo. Por abajo, sobre la hallada. De las 100.000 veces al año que dicen, capaz caída de granizo, no capaz, porque no sé la palabra, no cae una o dos caen. ¿Usted sabe por qué pasa esto? Sí. ¿Usted todavía estaba en la ciudad autónoma? ¿No estaba? No, no sé. No sé. No, no. Creo que no porque no lo recuerdo. Cuando se puso de moda empezar a decir que cae de granizo cada vez que llueve. Sí, sí. Fue de aquella vez que cascotearon una enormidad de autos y lo aseguraron, no recubrían nada, terrible quilombo. Porque en aquel momento, ojo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Hace ya cuánto? Están los, lo aseguro. 6, 7, 8, 9, 10 años. Ya no se puede. No se puede decir más 6, 7, 8, ¿no? No se puede. Aparte vio que ahora si decís, no, 6, 7, 8 veces, ah, sos kingarista. Entonces no quiero. Sí, sí, sí. Quedá ya. Mucha pelota. Con el mote puesto. Bueno. Porque es una, bueno. Sí, dígame, dígame. Yo siempre, a ver, porque es una seguidilla que uno dice habitualmente. Claro. Acá, 6, 7, 8 cuadras. ¿No? Pero justo coincidía. Eran 6 en el 7 a las 8. Así empezó. 6 periodistas en el 7 a las 8. Parece hace tanto tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Con la conducción de... ¿Oliván? Ah, oliván. Pero María Laura, sí. No, oliván. No, esa es Santillán. Claro. Sí, sí. Bueno, oliván, sí. Oliván, sí. Muchos más datos van a tener más. Exactamente. Bueno. Le voy a pasar un par de cosas. A ver. Punto número 1. Ajá. Acá le pusieron iconitos de Z, 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 Z. Sí. Mientras usted hacía la sección Deporte. Es iba a llevar el culo. No. Es una señorita. Ah, perdóneme. Pensé que venía más. Tamara se llamó. Las disculpas del caso, Tamara. Pensé que venía por el lado de otra persona. No, no es el muchacho de acá a la vuelta. Claro. Discúlpeme, Tamara. Discúlpeme. Lamentamos que la sección no sea de su agrado, pero ¿no le gustan los deportes específicos que hablamos o el deporte en general no es radiable? Ayer se me enojó porque hablé de fútbol, y bueno, todos los días hago una sección futbolera, aparte de la de ayer fue rápida porque repasé la fecha de la Superliga y dije una cosita de la selección y ahí quedamos. Y luego había recibido algún reto de un hincha de River porque dije que yo había visto el resumen del partido y en el resumen parecía que cada vez que Wilstermann llegaba le podían bocar a River. Daba esa sensación, por lo menos en cuatro llegadas parecía que entraban todas a los goles, por los goles y el resto, una, dos más. Claro, es que así fue básicamente igual, Wilstermann se acercó cinco e hizo tres. Bueno, eso fue lo que dije, y no, pero Escoco llegó, bueno, sí está bien, pero... Se lo veía como vulnerable en algún momento cuando Wilstermann llegaba al arco que defendió Poroto. La haces muy larga de mí, es larguero. No me gusta dejar detalles sin explicar, que no es lo mismo. Yo quiero que, me explico, que cada cosa, cada término que uno introduce, por ahí es muy técnico desde el punto de vista deportivo, entonces me gusta explicarlo, dar un paralelismo, promoción con repechaje, me explico. Entonces, sí, se me va, se me va el tiempo, me lo han dicho, no es la primera vez, pero viene mi ADN, vio. El color de pelo, de ojos, el tamaño de la cabeza y larguero. Está todo en el ADN, entre otras cosas. Igual lo tomó bien. No, es ordinario, pero... Discúlpeme, no, jamás, si hubiese sabido que venía de una oyente y de una señorita o dama, como quisiera determinarlo, no hubiese dicho semejante barbaridad. Yo solamente mando a lavarse el culo a los... No, o sea, sí. A este de acá a la vuelta y pensé que era otro también, pero está bien. Un abrazo al señor Javier Rizzo. Lindo programa, chicos. Los felicito. Sí, somos... Somos paquetes, somos paquetones, churros. ¿Cómo ves que... pintones. Pintones. Tipo pintones, sí. Está al cuadro, sí, sí, me lo dice mucho mi abuela. ¿Cómo anda la abuela, bien? Bien, 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 ahora vamos a ver en un rato, no sé qué preparar rico para este sábado. Bueno, un saludo para Fer. Un abrazo grande. Para dos Fer. Porque hay un Fer que vino hasta acá, entró y se fue. ¿Sí? Sí, se vio que salió en un momento. Sí, sí, bueno. Un amigo que entró, salió, le dio la vuelta y se fue. Y a Fer que nos escucha día a día, durante toda la semana, desde no me acuerdo dónde, pero era lejos. Bueno, por ahí una intimidad de la radio, decir que es breve. Ayer, por la tarde, llega nuestro líder espiritual, Carlos Brón, y en un momento salió esta cuestión de que la radio se escucha, salió en ese sentido, salió el tema. Distintos lugares del país que uno no lo puede entender a veces, lo agradecemos claramente, pero no, porque una cosa es que te escuchan en la costa porque nosotros hablamos de lo nuestro. Y otra cosa es que por ahí nos escuchan de distintos lugares y uno se pregunta, ¿por qué? Pero bueno, es la radio, es la radio. La gente es muy fiel a la radio. No, y además es que, por ejemplo, tenemos un amigo también que hoy, sí, por el momento no ha aparecido, pero ya aparecerá. Sí. Que la usa como nexo coordinante, digamos, entre sus estadías en la costa y su vía normal en Buenos Aires. Es propietario aquí, creo que en San Bernardo. Y bueno, lo tenemos a Walter de Mendoza, que es casi costero, ¿no? El tipo todos los días extraña el partido de la costa. Entonces, de alguna manera, Moreno, Moreno. Férez de Moreno. Mire. Hasta contaste que tenés un hueso por acá, ¿no? Una de las conclusiones a las que llegamos es esa, claramente. Que la gente, a través nuestro, recuerda, rememora, tal vez la etapa más feliz del año, ¿no? Las vacaciones, con la familia de chicos, de adolescentes, ahora con la familia constituida nueva o no, solo, ¿viste? Esas cuestiones que tiene la costa. Muy bien. Vamos a pasar a algo que nos... ¿Del huesito? A menos que tenga algo más. ¿Del huesito quiere hablar más? No, pero eso es... ¿Huesito? No, si usted sabe que yo estoy en pareja. Ah, no. Esto data de hace... Sí, cosa vieja, cosa prestigiosa. Cuando vivía allá en la ciudad y estudiaba. Además, se puede corroborar claramente que usted no se ha movido de la costa casi que en los últimos dos años, así que... Cinco. Cinco años, con lo cual nadie le puede acusar de nada, más que, no sé, nada. No, 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 no. Sí. Por lo menos contacto. ¿Qué ha gustado el chido? Por eso. Me succionó... La 99 me chupó. Me atornilló. Igual lo disfruto y lo amo. Pero bueno. Un saludo a la gente de Echeverría, ¿verdad? Ya que estoy. Sí, para ti. Me mando un saludo grande. Que no sé si es Esteban, o de casualidad, yo relaciono a Esteban con Echeverría siempre. Sí, hablamos de Esteban Echeverría hace un rato, ¿recuerda? Cerca de La Plata. Ah, tienes razón. Sí, sí. La famosa rotonda, ¿no? ¿La rotonda de Echeverría o de Gutiérrez? Bueno, me parece que esta parte es la que la gente cambia. ¿Y usted qué tiene por ahí? Después ya pasamos a lo que tenemos que pasar. Yo, no, creo que lo he dicho todo. Lo he dicho todo, así que estamos, estamos para pasar a... No dijo nada. Pero lo... Estuvo 20 minutos hablando de deportes y la hizo enojar a Tamara. No, no, bueno, no siga echando leña al fuego con Esteban. Me está haciendo enemistar con los oyentes. Son oyentes de la... Yo también no tengo mi programita, y un guilde. De lunes a viernes. No me van a escuchar. Somos los únicos dos miembros de la emisora que tenemos dos programas. Claro, tiene razón. Tienen que decirlo de esa manera. ¿Cuántos programas de radio tenés? Dos. Tan bueno sos. Carlos Brom, ¿cuándo tiene? Uno. A la pregunta, tan bueno sos, no. Soy barato. Que no es lo mismo. Bueno, ¿nada entonces? Nada, nada, nada. Vamos para el noroeste. Perfecto. Recapitulemos. Comunicate vía WhatsApp al 02257 1561 3275. En redes sociales somos arroba radionoticias TT. Facebook punto com barra radionoticias web. A ese número de WhatsApp han llegado varios audios que van a ser parte de la sección viral de este sábado en Radionoticias Weekend. Programa que se emite hace unos cuantos años y nosotros lo hemos acelerado ya. Tal cual. Ya existía. Sí, sí, sí. No de esta manera es una cosa que pasa trabajo. Pero ya existía. De hecho, voy a recordar una anécdota. Mi primera incursión en la emisora para desembarcar en la misma fue venir un sábado a esta hora hablar con Carlos Brom que estaba haciendo Radionoticias Weekend. Mire usted, ¿no? Lo que son las cosas. Me imagino. Qué distancia, ¿no? De programa entre Carlos Brom. Sí, la manito secándose así. Los secos. Claro. Bueno. ¿A qué viene todo esto? No sé. Vamos a meternos en los virales de WhatsApp. Así es. Sí, no. Usted decía que a través de nuestro propio WhatsApp nos llegó material. Claro. Bueno, hay una galería de cuestiones que son desde complejas a la hora de pasar al aire a más inocentonas. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Creo que sí. Para gusto de usted voy a arrancar con papá para sacármelo de encima rápido. ¿Papá? Papá, hicimos un conco. El que me hizo reír. Ah, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué querés que le diga? No, está bien. Pensé que íbamos a hacer un poco de historia. Bueno, manejelo. Manejelo. Usted sabe. No sé si quiere idea. Hacemos historia. No sé. Digo, no sé. No sé. Voy a ir con uno que es... Estamos para cambiar. Voy a hacer historia. No, no diga eso. Con uno que es de los favoritos suyos. Ah, sí. Me encanta. Rodolfo, hasta la... Me empiezo a estar tomando. Ya, qué pajero que soy. Arrancó con cosas por el estilo esta sección. Sí. Como... Muchachos, le aviso que mañana está prolificado por lo pronificado que está en lluvia para mañana. Le aviso. Cada vez que lo escucho le imagino comer unos dientes a este hombre. Le aviso. Sí, sí, ¿no? Muchachos, le aviso que mañana está prolificado por lo pronificado que está en lluvia para mañana. Le aviso. Le digo, el otro día tenía para sumar uno de poca de los demás. ¿Sí? Y le perdoné la vida. ¡Uy, no, más! Sí, sí, sí. Le perdoné la vida porque somos buenos compañeros. Sí, sí, sí. Básicamente. Bueno. ¿Qué? Dígame. No, porque tendríamos que decirle algo a la gente. De alguna manera nos cambió la vida esto. Sí. ¿No? Olvídese. Esta sección nos cambió el trato y hablo del trato nuestro, en privado, tanto el señor Conchetti como el mío. Si yo pusiese a disposición las conversaciones que tenemos a través de WhatsApp, los audios solamente, para no comprometer a nadie, veo funcionarios y demás. Nosotros mismos, como dos boludos, básicamente, cada vez que nos enviamos un audio de WhatsApp, o empezamos o lo terminamos imitando a los más conocidos. Dice, no, te quería decir que ya empiezas a trato. No, pues, hasta la trato, hasta la... Qué pajero que soy. Es una... No, ponemos el cuerpo. Ponemos el cuerpo, la vida, todo a disposición de este segmento que verdaderamente vino para quedarse. Olvídese. Bueno, vamos a arrancar. Y que es uno de los mejores de la radiofonía. ¿Qué pasa? Lo quiero decir. De los mejores de la radiofonía mundial, porque yo escucho un programa los sábados cuando me despierto, mientras voy preparándome el café, nacional, y la verdad es que los audios que pasa son pedorrísimos. Y lo venden como, ¡guau! Y digo, pero escuchame una cosa. Nosotros conseguimos mucho mejor material, generamos y conseguimos mucho mejor material, o nos hacen llegar nuestros amados oyentes. Estoy a tres cuadras. No llegas, te puede dar hace dos semanas que las tres cuadras, no sé qué... ¿De qué vendrá? No sé, pero bueno. Bueno. Sí. Tiro títulos. A ver. Enfermera. Epa. Me cuesta expresarme. ¿Enfermera ot? No. Ah. Mira telescópica. Mira telescópica. Sos adoptada. ¡Uh! Descaderada, que es otro que... Epa, ese tiene que ver con qué. Este ha sido... Y volvete. Así están titulados los audios. ¿Desde enfermera en adelante? De corrido, como los nombres. ¿Te parece? Eh... Bueno. Sí, sí, sí. Vamos con la enfermera. Ey, Cachi. Vos que sos enfermera. Si yo te pronostico... Si yo te pronostiquito... Bueno, si yo te doy... Te digo lo que mierda tengo. ¿Vos te das cuenta, más o menos? ¿No? O sea, ¿me podés dar el pronóstico de lo que tengo? Pronostiquito es una de las mejores palabras que escuché en mi vida. Cachi, enfermera ella. Claro. Un amigo que les solicitaba, no sé, bueno, tengo algún dolor, algo por el estilo. Quiero saber si te lo digo. Sí. Va de vuelta. ¿Quieres de vuelta? Dale, vamos. Ey, Cachi. Cachi. Vos que sos enfermera. Si yo te pronostiquito... Si yo te pronostiquito... Te pronostó, Kiko... Pronostó. Bueno, si yo te doy... Te digo lo que mierda tengo. ¿Vos te das cuenta, más o menos? O sea, ¿me podés dar el pronostico de lo que tengo? Sí. Era más fácil, en vez de buscar esa palabra complicada, decir, si yo te digo lo que mierda tengo, ¿cómo me decís? Claro. Era más fácil. Uno siquiera... ¿Qué pasa? Cuando uno habla con gente con conocimiento, quiere parecer que lo tengo. Tiene también, ¿no? Entonces, quiere usar palabras o términos más adecuados. Sí. No, no todos dominamos... No, términos médicos son difíciles. Olvídese. A ver, me duele la rodilla. Básicamente, ¿no? ¿Para qué? Yo te pronostiquito el rodosisito, la rodisititia que tengo tío. Pronostiquito es... Igual... Gran palabra. Para él es mucho análisis, pero ¿cuál es la palabra que buscaba? No sé. Por eso. Te comunico... Yo te cuento. Tiene cacho y te digo que me está doliendo tal cosa. ¿Qué puede ser esto? En todo caso, vos me podés dar el diagnóstico, sería. No sé yo. Pero no es tiquito, no. Seguramente no es. Para la lluvia. Bueno, de problemas para expresarse a problemas serios para expresarse. No puede ser, pata. Escuche. Dice, a donde te dije la primera vez... Chulo, la concha de tormenta. Encima que me cuesta apresarme, me mareá, verga. Sí, ahí, acá. Andá, lavate el ojete, verga. No le salió nada, no dijo nada al final. Toda mala palabra. Ahí sí que se expresa bien. En ese campo se mueve bien, eh. No dijo nada. A ver, por lo visto, Chulo había pedido alguna explicación sobre algo. Claro, al tarto. Pobre. A dónde está tal cosa. Imagino, che, Emi, ¿dónde está el micrófono? Y le pasó lo siguiente. Dice, a donde te dije la primera vez... Chulo, la concha de tu hermana. Encima que me cuesta apresarme, me mareá, verga. Sí, ahí, acá, andá, lavate el ojete, verga. Increíble, increíble. Hoy vamos a pasarme una cuestión de alto contenido insultoso. Sí. Pero al final Chulo le complicó la vida. Sí, sí, uno tiene que saber, los amigos, las capacidades o incapacidades que tiene. Sí, sí, sí. Al que le cuesta apresarse, llamalo para el fútbol, pero no para que te cuente qué pasó. Este me gusta mucho, el cortito. Al final, como que me sentí identificado. No me gusta sentirme identificado ahí, ¿no? ¿Con Chulo? Claro. Digo, este cortito. Ah. Y también tiene una complicación a la hora de... digerir una palabra, vio. Claro. Venga. Estoy viendo con la mira de telescopio y ticá. Termómetro. ¿Qué tiene que ver el termómetro? ¿Qué tiene que ver el termómetro? Bueno, no le salió telescopica, ahí tiró termómetro. Estoy viendo con la mira de telescopio y ticá. Termómetro. Le cambió, le cambió. Ah, un genio. Sí, conté pesaba, conté pesaba. Lo pasaría acá. Estoy viendo con la mira de telescopio y ticá. Termómetro. Sí, dígame, perdón. No, que... ¿Sabe qué pasa? Igual esto va contra nosotros, pero... La gente, o el público en general, no reconoce que los audios de WhatsApp, corriendo el dedo, uno... Yo no lo sabía hasta que me lo dijo usted, ¿eh? Dio. Consejo que le dimos en algún momento a un conocido presidente de una peña. Que les perdonamos la vida. Y también... Ah, era de él también, era. Mire usted. No olvides. Se lo toma con gracia, así que podríamos... Sí, bueno, pero... Era con puta de goza. Era con puta de goza porque todo el partido de la gota sabe que una polémica no, no, no. De hecho, voy a contar una intimidad que está el señor Menkampki, que me puede corroborar. La tarde del jueves, yo estaba enviando un audio de WhatsApp a un amigo, contándole una situación, y también estaba trabadísimo, ¿no? Dije, no, no, no. Y antes de soltar y que se envíe, lo desplacé. Correle. Y zafé, dije, casi hago la gran Marcelli. Claro. Brian sabía, ¿no? De lo que estaba hablando, y lo sabía y zafaste. Porque el tema es el siguiente, ¿vieron? Vamos a... Usted, mi vieja le dice el choclito al micrófono del WhatsApp, ¿no? El choclito. Tiene un... Ella le forma el choclo. Claro. Si usted aprieta el choclo y habla, se equivoca, si sigue corriendo hacia el costado le aparece un tachito de basura, que es como si fuese una papelera, para que lo entienda, y no manda el audio. Tal cual. Yo no lo sabía hasta que el señor Landeras me lo comunicó. Hay que desplazar de derecha a izquierda. Tengo más. Sin soltar, ¿no? Últimos tres. Últimos tres de... Cortito, o sea, el pie. Bueno. Esto es una cuestión fuerte de familia. Ahora flauta. Más vale que soy la oveja negra. Ya te dije que vos sos adoptada. Entenderlo. Se pudrió el cancho. ¿Por qué tan mal? Eh, ya me cansó, me cansó, me cansó. Pero ¿y por qué le va a decir adoptada así en la cara? Aparte que tiene de malo en todo caso. No, nada, pero bueno. Imagino a la señorita, no, mamá, te da cuenta, al final soy la oveja negra de la familia. Y sí. Más vale que soy la oveja negra. Ya te dije que vos sos adoptada. Adotada. Entenderlo. Entenderlo. ¿Se acuerdan cuando le hacían separar a... ¿No se acuerdan? Sí, le hago un... Ah, sí, bueno. Sí, 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 sí. ¿Me conoces a ver? A todos. A, dos, a, e. Eh. Entenderlo. Más vale que soy la oveja negra. Ya te dije que vos sos adoptada. Entenderlo. Capaz que en realidad estaban repasando la tarea. Capaz que se lo estaba diciendo a una nena de primaria, ¿no? Adotada. Eh, entender. Con palabras fuertes los chicos aprenden más fácil, me parece. Olvídese. Y con algunos golpes también. No, no sea así. Bueno, últimos dos. Bueno. Local. Cercano. Ah, pa. A nosotros. Una persona con problemas para decir una palabra. Tan simple. ¿Sí? Tan simple. Como otorringo, neningó, neningó. No, más simple. Esta descaredada, descadeada, descadeada, también van a andar. No, 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 no. Esto es oro en polvo. Descadeada, también van a andar. Se ve que quería descaderar viejas. Eso es lo que yo entendí del audio. Sí, sí, sí. Descadeada, descadeada, también van a andar. También van a andar. También van a andar. Miren ustedes. Ah, a todos les llega la hora, ¿eh? A todos les llega la hora. Descadeada, también van a andar. También van a andar. Va a decir Santo Vias, también van a andar. También van a andar. Último, señor Emiliano Landeras. Situación compleja. Ah, perfecto. Hablo de pata del anismo. Uy. Una señora. ¿De la costa? A mí me preocupa el nombre, pero... Luego de escucharlo voy a hacer el descargo. Diego, por el amor de Dios, volvete que te pusiste la zapatilla de mi marido. Por favor, volvete. El chabón no solamente fue... Sí, sí. Amó a la mujer de otro. Y le amó a la mujer de otro, sino que se le llevó la zapatilla. Diego, por el amor de Dios, volvete que te pusiste la zapatilla de mi marido. Por favor, volvete. Separación de Tamina. Sí, en un lado de rato. Escúchame una cosa. Quiero que... Caigamos en el nombre. Diego, por el amor de Dios, volvete que te pusiste la zapatilla de mi marido. Por favor, volvete. Porque ahí se dice Diego. Sí, dice Diego. No soy yo. Yo no soy pata de lana. Y nunca lo fui. Bueno, no sé si nunca lo fui. Pero no soy pata de lana. Ahora no. Soy una persona de pareja que se porta bien. No soy yo como si es Brian el de los viejos audios. De Brian. No, veamos, no, vecemos. Dios, volvete que te pusiste la zapatilla de mi marido. Por favor, volvete. Bien. Igual, a ver, pregunto. Pregunto, pregunto. ¿Es lo mejor que vuelva? O lo mejor es que, no sé, que las traiga al otro día o que las mande. ¿Me explico? En todo caso, es el marco de la desesperación. Y mis zapatillas, no, no sé. Estarán lavándose y ya van a aparecer. Busca, usa otra. Al otro día aparecen. Veo que a uno le pasa sin que haya invitados en la casa. Yo creo que tiene que ver con eso. En el marco de la desesperación. ¿Qué va a caer? Con las zapatillas en la mano. Che, tomá. Vos le dirán, estas son las mías, estas son las tuyas. Tomá. ¿No? Digo, yo. ¿Qué sé yo? La señora reaccionó como pudo. Ay, aparecieron en casa. ¿Y vos qué hizo? No, no, yo nada. Pasaba. Bueno. Vamos a elegir para ir cerrando el top 2. Porque otros diegos o es muy comprometido. No, sí. No, no, no. Es que no hay. No, no. No, digo gambeta, ¿por qué no? Exacto. Entendido. Bueno. Eso lo veo, pero. Qué sé yo. Es que tienes más carita de bueno. No, pero por eso. Los que la van de bueno son heavy, son complicados. Bueno. Cerremos con la elección de los dos mejores. Dos, tres mejores. Dos mejores. Para ya ir cerrando. Yo tengo el alma en termómetro. Es que tenemos gusto de disparo. Y el cachi. Y el cachi. Y el cachi. Y el cachi, sí. Cachi entrará, tío. Es buenísimo. Cachi entrará, tío. ¿Vamos con esos dos? Sí, 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 sí. Bien. Primero el cortito. Estoy viendo con la mira de telescopio y ticá. Telo, termómetro. Y el último. Dice, a donde te dije la primera vez. Chulo, la concha de tu hermana. Encima que me cuesta apresarme. Chulo, caché. Me mareá, verga. Que ahí. Acá. Andá a la batilujete, verga. Bueno. Es el ganador de la fecha de hoy. Arranca con una voz, tío. Pero, en realidad, se le salta la cadera. Es el ganador de la fecha de Virales del Día de la Fecha. Vaga la redundancia. Chulo era, ¿no? Cachi era el de la enfermera. Ya, caché era el del pronóstico. Muchísimas gracias a Fernando, a Tamara y a Jorge. Sí. Por los Virales de WhatsApp. Continúen enviando, que nosotros los vamos a seguir pasando. ¿Cómo hacemos con el ganador del día de hoy? Dice, a donde te dije la primera vez. Chulo, la concha de tu hermana. Encima que me cuesta apreciarme, me mareá, verga. Es ahí, acá. Andá a la batilujete, verga. En algún lado está, qué sé.